Cree en ti y en todo lo que eres. Existe algo dentro de ti que es más grande que cualquier obstáculo. Bienvenidos a Esencia de Muj. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Es un gusto y un placer estar nuevamente con ustedes en un nuevo programa de Esencia de Muj. Aquí en la bella ciudad de México con un clima súper húmedo, cálido, raro. Pero al fin y al cabo, un día, un nuevo día para todos. Estamos aquí en Tehuantepec, número 35, Colonia Roma Sur. Y nuestro número en cabina es en 4584-1140-85. Y bueno, eso es para quien quiera llamarnos, para quien quiera escribirnos. Porque hoy tengo una súper invitada, espectacular, no saben. Y bueno, le damos gracias a Benji, que está aquí apretando botones como siempre. Gracias, Benji. Y bueno, amigos, pues sí, así como les digo, tengo una espectacular invitada. Hola. ¿Cómo están todos? Muy, muy buenas tardes. Muchas gracias, Maribel, por invitarme. Gracias, Benji, que está en la producción. A Olga Padilla, que me acompaña también. Y a todos ustedes que nos están viendo por YouTube y por Facebook. Facebook, Spreaker, todas las plataformas digitales que puedan imaginarse. Muchas gracias. Gracias por invitarme. No, 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 al contrario. Y recibirme con mi café, qué rico, mi cafecito. Se presta porque el tiempo está medio frío, está humedito, rico. Sí, sí, sí. Dijeran, dijeran por ahí, está en Tequilable y en Sabanable. Sí, por supuesto. Y bueno, a ver, no les he dicho quién es, es Carla Montenegro Resendiz. Hola. La súper cantante espectacular de aquí, que está siempre los domingos. Ay, muchas gracias. Enorbe promo, no saben qué voz, qué música es la que trae. Ella canta bolero, ranchero, balada, pop. De todo. ¿Cantas de todo? Menos reggaetón. Ay, sí, sí. Y cirreño, música cirreña haciendo. Ay, sí, todavía no le hago a eso. ¿No? ¿No te gusta? Pues no es que no me guste, sí lo escucho de vez en cuando y hay algunas canciones que me gustan, pero no es un género que es como que sea compatible conmigo. O sea, normalmente yo canto e interpreto lo que me llega, porque si no, pues no pudiera yo interpretar nada. Claro. Ya sabes que cantamos y cantamos un montón, todos. Sí, sí, sí. Eso es lo que queremos. Eso es lo que queremos. Pero interpretar así como para que, como dice la señora Yuri, el pelodromo. El pelodromo. Eso está difícil, ¿no? No está fácil. Sí, ¿verdad? No está fácil hacer que la gente tenga esos sentimientos de pronto. Sí, no. Entonces, yo creo y lo he comprobado que para que la gente llegue a sentir eso, tú tienes que sentirlo también, ¿sabes? Claro. O tuviste a ver que he tenido una vivencia que te transporta a lo que estás cantando y posteriormente eso lo transmites, la gente lo recibe. Claro, para que se arice la piel. Uf, ahí se ariza la piel. ¿No? Que lo sientes así mucho, mucho, que digas, ay, caray, no cantes eso, por favor. O sí, no sé, como la señora Paquita, esa no, porque para todos ustedes con mucho cariño. No voy a decir eso aquí en Cabejo, ya no, por favor. Sí, sí, no. No puedes decir lo que tú quieras. ¿Cómo crees? Todo lo que tú quieras. Digo, hay cosas que creemos que no deberían de decirse, pero a veces sí deberían de decirse. Sí, ¿verdad? Es que hay gente a la que se les oye bien las groseriotas. Sí, ¿verdad? Bueno, no importa, eso es como, quieres decirlo, tú dilo. No, imagínate, me pongo a hablar como cuando hablábamos allá en Acapulco, los que, por cierto, saludos a Acapulco, la tierra que más amo. Saludos a todos. Aunque no nací allá, no tengo la fortuna, pude vivir y trabajar allá en Acapulco y la verdad es que amo a toda la gente de Acapulco. Me duele lo que está pasando y hemos hecho de todo para poder apoyarlos, pero ¿sabes qué? La gente que está como apática. ¿O será que sucede que apenas están saliendo de lo del Otis o el apoyo que les dieron para el huracán Otis que pasó en noviembre, octubre del año pasado y ahorita está como que muy reciente, ¿no? Entonces, no tuvimos todo el apoyo que esperábamos, pero pues vamos a poder apoyar a tres familias con la respuesta que tuvimos. Pero yo siempre apoyando y ayudando a la gente, ¿sabes? Porque ¿de qué vivimos nosotros los artistas? Pues de la gente. De las personas que van y te aplauden, que te van a ver a los programas, que te van a ver a los eventos que haces. Entonces, ellos van y te regalan un poquito de su tiempo y también de su bolsillo porque pues siempre pagan algo, ¿no? Sí, claro. Y creo que es como te doy y me das, ¿no? Sabes, esta ley de la atracción y esta ley de la reciprocidad va y viene, ¿no? Gracias, Olita, es mi Pepe Grillo. Sí, sí, sí. Y este, entonces, de alguna manera siento que las cosas se enriquecen así. Pero esta vez, digo, muchísimas gracias a todas las personas que lo hicieron, que estuvieron ahí, que apoyaron, porque él hizo un evento el jueves, has de saber, Maribel, que estuvimos, todos los artistas que estuvimos, que además se transmitió en vivo por Facebook, por mi Facebook, en mis redes sociales, ahí Carla Montenegro, cantante, búsquenlo. Y fueron cuatro horas y medias, cuatro horas y media de show y todos los artistas que fueron, pues no cobraron nada porque el evento no era con fines de lucro. Claro. Si no, más que nada, se replicó con la intención de que se pudieran aportar las cosas que más pudieran, el dinero que más pudieran para poder recabarlo y poderlo enviar a Acapulco. Claro. Entonces, mis compañeros, mis amigos compañeros estuvieron ahí y están, yo quedé muy satisfecha, espero ellos también, pero hicimos un equipo bien bonito. Eso es lo lindo. Y las personas que estuvieron ahí, este, muy, muy padres, estuvieron padrísimos en el evento, poquitas, no más de diez, yo esperaba sesenta, me llegaron once, doce personas nada más. Ajá. Y este, pero bien, bien, algunas, hicieron algunos depósitos a la tarjeta que se estuvo promocionando, pero muy poquito. Bueno, yo creo que, vuelvo a lo mismo, creo que la gente está, no es que esté apática, más bien yo creo que está habiendo un como síndrome, ¿no?, de esta situación que estamos viviendo, política, social, ambiental. Justo, yo pienso lo mismo. No creo que la gente esté apática, ¿sabes? Entonces, son muchas cosas y yo creo que la más puntual que te voy a decir, cuando empezaron todos estos desastres y comenzaban a pedir ayuda, decía la gente que había muchos lugares en donde paraban los camiones y que no llegaban hasta donde debían de llegar. Sí. Entonces, lejos de eso, dicen, o sea, ni siquiera les llega la ayuda a la gente. Nosotros nos desbordamos por dar y decían que el mismo, los militares y todos, eran los que paraban todo eso. Fíjate que en el Otis, yo soy testiga 100% de eso, porque una semana después que sacamos a mi mamá de Acapulco, en un vuelo humanitario, muchas gracias por eso, yo me fui con una tonelada y media de alimentos que entre Olga y yo y toda la comunidad de nosotros que nos sigue y demás pudimos reunir, entonces sí reunimos una tonelada y me ya me volvía yo loca, ya no sabía yo cómo hacerle para llegar allá. Entonces, una persona de Acapulco que yo tuve, tenía contacto con esta persona, que por cierto, quién sabe dónde ande porque no hemos podido contactar, me hizo favor de vernos en Chilpancingo. Yo llegué con toda la comida y todas las despensas a Chilpancingo. Hicimos base en la casa de una amiga, le mando un saludo, un beso, Eli. Saludos a Eli. Sí, saludos a Eli. Y llegamos ahí con ellos y estuve yendo a Acapulco una vez a la semana, iba y venía, o sea, subía a Chilpancingo, nos surtíamos de todo, otra vez llenábamos la camioneta, era una doble cabina de toda la cabina de atrás y la de adelante y la tapábamos con lonas. Y nos íbamos en carretera, pero no eran los militares y tampoco eran las personas que quisieran robar, no, eran las mismas, como vas entrando a las calles principales, no, no son calles, perdón, a las carreteras principales que te conectan ya para entrar al puerto, una es en la diamante y la otra es Renacimiento. Las mismas personas, en diamante de las mismas rancherías que están al costado de la carretera, eran las personas que salían a la carretera y te detenían para que les dieras algo de comer. ¿Por qué? Porque toda la ayuda se concentraba en el puerto, pero y todas estas personas de las rancherías que están justo en la entrada de México a Acapulco, ¿cómo le hacían para llegar? Porque son kilómetros y kilómetros y kilómetros, o sea, perdieron transporte, animales que los llevaban, traían sus caballos, sus burros, qué sé yo. Sí, pobrecitos. Entonces, no había manera de que pudieran llegar y a esas personas nosotros les estuvimos dando, cada vez que bajábamos a Acapulco, de Chilpancingo a Acapulco, les dábamos sus despensas, ya te esperaban en la carretera y hacían hasta las filas, ya se formaban solitos. Pero la primera vez sí nos asustamos mucho porque era la desesperación tan grande que te arrebataban las cosas. Es que imagínate, qué barbaridad, cuántos días la tensión, yo no quiero ni imaginar. Pero es que el Otis estuvo diferente a este, mira, el Otis fue mucho aire que rompió, era como aire caliente con frío y parecía que se había quemado, la gente voló por todos lados, había vestigios por todos lados en eso, entrabas a Acapulco y olía mal, o sea, era otro, fue un ambiente diferente. En este, en el huracán John, que se está dando ahora en Acapulco, que se dio hace unos días, se estacionó durante cuatro días y la lluvia fue la que hizo el desastre, el agua, lo que no pasó con el otro huracán. Bien, dicen que el que tiene nombre de hombre son más tranquilos, se quedan estacionados, pero cuando se trata del nombre de mujer, que Dios no se haga reconfesados. Que Dios no se haga reconfesados. Un día, ¿por qué? Por el Benji. Vámonos Benji. ¿Qué concia te aventaron ahí tú? Se quedan ahí quietos, fríos. Sí, sí, sí. Se estacionó y entonces esto fue el síndrome que vivieron ahorita, la lluvia constante, por eso se inundó Acapulco. Sí, mi hermano. Porque es que los un... A ver, todo desfoga en el mar. Ríos, arroyos, lagunas, todo va para el mar. O sea, cuando el agua busca su cauce y la naturaleza reclama su espacio. Todo lo que es la franja de piedra, la cuesta desapareció, la playa. También para Barra Vieja, tengo entendido, porque no he ido a Acapulco, de hecho me va a ser muy difícil de ir, pero haremos todo lo posible por seguir en contacto, porque yo estoy en contacto constante. Pero esa es una de las cosas que hace Carla Montenegro de pronto. Claro que no sola, porque siempre Olga está conmigo, pero... Gracias, Olga. Sí. Es mi pepe grillo. No, que la quise. Y este... Pero son las cosas, una de las cosas que hace Carla Montenegro es que sí, soy muy altruista, sí me gusta, me conduelo de la gente, sí me gusta apoyar a las personas, me ha tocado de todo, Maribel, porque en el camino te encuentras a la gente que te quiere mucho, que te ayuda, que te ama, que te adora, y luego esas mismas personas son las que por detrás de ti están... Ay, sí, qué feo. Ándele, ándele, como... Sí, sí, sé de qué me hablas. Y así. Y, 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 y... Y, ¿no? Y te están apuñalando por la espalda, entonces sí está. No es fácil encontrarte con personas mil por ciento honestas. No digo que no las haya, porque sí tengo gente alrededor que así es, pero no toda la gente es así. Sí, no. Pero de alguna manera trato de comprenderme, ¿entiendes? O sea, no juzgo a nadie de ninguna forma, trato de entender los procesos de vida que han tenido, por lo que han tenido que pasar, por las cosas que, las cosas que han tenido que vivir. Y de esa manera es como... ¿Qué te puedo decir? Gracias, los disculpo, los dejo pasar. Claro. Y lo que sigue, ¿no? Sí, claro. Procuro no endurecer mi corazón, aunque sí, de pronto, sí hay maneras, de pronto, yo era muy encimosa, muy amorosa, muy todo, y de pronto como que con los años y con esas experiencias de vida que vas teniendo, como que te vas haciendo, no dura, pero sí maduras esa parte y ya... Vas aprendiendo. Y ya no le entregas todo a cualquier persona, ¿no? Sí. Entonces te reservas mucho para ti y eso es algo que no es fácil también hacer. Sí, no, no. Reservarse para uno, a conocerse a uno, amarse un poquito más y todo, es difícil, pero lo vas aprendiendo en el camino. Sí. De verdad. Y la misma gente te enseña. Es lo que te digo, lo vas aprendiendo. Durante el camino vas aprendiendo muchas cosas que antes tal vez no eran tan importantes y ahora lo son, pero con un diferente pensamiento. No juzgas, no esperas a que te devuelvan lo que tú das. ¿No? No, porque... Te voy a decir algo. No puedes tú esperar que te den lo que tú das, porque cada cabeza es un mundo. Todos los seres humanos somos diferentes, no todos vibramos ni sentimos de la misma manera. Sí, no, no. No, no serían las cosas como ahorita. Entonces, esperar que me den lo que yo doy, no, bueno, pues imagínate, estaría yo feliz, ya me hubiera yo casado. Sí. Pero no, gracias a Dios sigo soltera. Salud, salud, Carlita. No lo hagas, no lo hagas, por favor. No me voy a casar. Ya dije que no, que no y que no. Muchos amigos. No, 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 señor, yo no me casaré. Así le digo al cura y así le digo al juez. No, 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 señor. Nada de eso, nada de eso. Ni se los aboren porque eso no va a suceder. Que no, que no. Sí, no, no. ¿Cuántos años tienes en lo de la cantada? Pues el otro día estábamos haciendo cuentas, ¿verdad, Carlita? Como que 32, 32 años. Bueno, a mí no me da pena decir mi edad, yo tengo 51 años. Ay. Eso. Ah, eres más grande que yo. Eso no hubieras dicho. Sí. Nada más yo. Se han vivido muy bien. Pues fíjate que sí, sí se han vivido bien y estoy satisfecha con lo que he logrado ahora. Mira, pasa algo, yo, hubo una época en mi vida en la que decía yo, ah, ay, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué hice? No tengo nada, nada. El dramón. Pero ya conforme vas creciéndolo, madurándolo, como te vas dando cuenta que sí, de verdad, has vivido muchas cosas bien bonitas y las otras que no tan bonitas te han enseñado y te enriquecen, enriquecen tu alma, tu espíritu y te haces más sabia. Claro. No tan fácil te engaña la gente. Exacto. Vibras de una manera diferente y ya vibras a las personas. Ajá. ¿No? Y empiezas a tener más mundo. Sí, es diferente. Es diferente. Siempre y cuando lo hagas justamente como lo estás diciendo tú y que es una de las cosas que yo siempre les digo a las chicas, ¿no? Y a los hombres también. Todos los días es un día diferente y cada día debes de ser mejor. Así. ¿No? Siempre. Sí. Amaneces, despiertas, es un día nuevo. Entonces yo creo que si todos pensaran, digo, no van a pensar como nosotros porque nosotros ya somos más aves que ustedes. Eso fue muy feminista. Salud. Pero mira, Rey no dijo nada. No, él no está súper ignorando. Dice pum, pum, ya más pedrada, ya para qué. No le importa, no le importa, pero saben muy bien a qué me refiero. Pero no, sí, súper importante. Que cada día sean mejores, que cada día tengan una expectativa nueva, que no tengan miedo para hacer lo que tienen que hacer, lo que quieren hacer. Lo que quieren hacer. ¿Sabes? Yo creo que tienen que tener mucha, las mujeres tenemos que tener mucha interés, o también hombres, no quiero dividir los géneros, al contrario. Sí. Todos en general debemos de tener claro en cierto, de cierta manera lo que queremos lograr. Exacto. Defenderlo con uñas y dientes. Yo siempre les digo que lo que se necesita son camiones de huevos. ¿De huevos? De huevos. Ah, de huevos. Para salir adelante porque es real. Sí. Va uno solo, ¿sabes? Yo creo que ya todos los huevos que yo tengo están aquí adentro todavía empollados. porque todavía no los puedo sacar. No, espera. Acá están adentro todos. dice mi hermana y se me están enfriando y mi sobrina voltea hacia abajo y dice, ay caray, las cinesas están. Yo los traigo aquí conmigo todo el tiempo. Juntos, ahí donde no se me vayan. Bien injundiosos todos. Sí, por supuesto, por supuesto. Pero fíjate que si hay que saber o por lo menos saber qué es lo que quieres. Yo nunca sé qué es lo que quiero, pero sí sé lo que no quiero. creo yo, a mí me ha funcionado lo que yo no quiero, ya lo sé, ya sé qué es y he caminado con esa ideología y me ha funcionado muy bien. Y lo que venga pues lo tomo de la manera que tenga que venir. Claro. Antes me enojaba, antes lo sufría, antes lo vibraba mal. Ajá. Pero pues en el momento te molestas, pero dices, bueno, pues si eso tenía que ser, tenía que ser por alguna razón y por esta razón pues me voy a tener que esperar a que Dios o cualquier deidad de los que ustedes crean amigos, pues se puedan presentar en su vida y les hagan saber el por qué o más bien el para qué pasan las cosas. Justamente. Porque es difícil saber. Acabas de dar en un punto exacto donde siempre les digo que la palabra, esa palabra de esperar, híjole, qué difícil. Sí, esperar es difícil. Qué difícil. Yo al principio cuando empecé. Es que el que espera desespera. Sí. Y tienes que esperar. Y yo decía, pero es que cómo voy a esperar tanto tiempo. Lo sufrí, lo sufrí, lo aprendí y ahora somos amigas de esa palabra yo. Porque es real. Sí. Las cosas pasan para algo y el tiempo de espera te hace reflexionar, sentir y decidir acerca de lo que quieres. Y qué es la donde vas o lo que no quieres. Y qué es lo que no quieres. Es decir, definitivamente, no lo quiero, no quiero. ¿Por qué? Porque no quiero. ¿No? Desde una abogada, antes se divorciaban por algún motivo, ¿no? Porque te ponen el cuerno, porque ya no te querían o por alguna cosa en específica que de verdad necesitaba algo que viera el punto exacto de decir, ¿sabes qué? Como tú me engañaste o tú te fuiste con otra o mil y una cosas, ¿no? Tienes que poner la palabra exacta ahí en juzgados. Ahora no. Ahora dice la abogada, ahora te divorcias porque dices, porque se me da la ala. Bueno. Sí, es cierto. Eso no te lo puedo contestar yo porque nunca me he casado. ¡Qué bueno! No te cases nunca. No, me cansé. ¿No? Nunca, nunca te cases. O sea, ¿no te gusta así como que despertar así en la mañana y ver a alguien a un lado tuyo y ay, no. Ay, venga chapaca. No. No. No, ya lo pasé mucho tiempo. Yo sí quiero hacer eso porque yo nada más me levanto y lo primero que veo es un hocico peludo de mis perros. Que está ahí a un lado. Sí. Y todos me hacen guau. Y la más chiquita. Nada más está lámelo, lámelo, lámelo a uno. Bueno, porque te falta eso. O sea, si lo deseas. Si lo quieres. Lo que pasa es que yo amo a los hombres. Ajá. Amo la, la, este, al hombre que es muy masculino, al hombre que es, no sé, muy hombre, ¿no? Ajá. Pero sucede que de pronto esos muy hombres están peleados con la sensibilidad femenina que deben de tener y se vuelven machos. Ajá. ¿Y qué sucede? No es, yo no, yo no quiero un hombre macho. Yo quiero un hombre, hombre que sea amoroso, cariñoso, atento, caballeroso, este, emprendedor, trabajador y que, y que sea una persona individual porque de pronto se convierten en tu, no, en una estampa de ti, ¿no? Se pegan a ti de una manera que ya te celan a donde volteaste, que con quien fuiste y a donde vas, no vas con las amigas, entonces, ese tipo de hombres no es un hombre con el que vaya yo porque los carácteres batallamos mucho. Entonces, un hombre macho con una mujer con muchos huevos como dices tú que los tiene uno, de pronto chocamos mucho. Entonces, como que necesito esta contraparte pero la energía más femenina siempre debe de estar conectada con una masculina, ¿sabes? Claro, sí, es importante. Para que pueda funcionar tu yin yang. Es natural. En la espiritualidad tiene que haber un balance como en la naturaleza, entonces, tiene que ser un masculino y un femenino. Yo viví mucho tiempo con un masculino. Sí, pero muy macho. Treinta y dos años con él, entonces, imagínate, ahora que abro los ojos y veo a mi lado derecho y no veo nada, digo, a ver, no te vas a salir. Fíjese lo mismo. Voy a salir y en lugar de dormirme con él, lo encuentro por ahí por la calle y salgo con él y ya después lo regreso a su casa. Cada quien feliz. Ah, mira, este tipo de relaciones funcionan muy bien. Ya ves, si no estamos entendiendo. Ya nos estamos entendiendo. Claro. Porque yo no estoy peleada con las relaciones. No, yo tampoco. Me encantan los hombres también. Me fascinan los hombres. O las relaciones sexuales, no estoy peleada con ninguna de ellas dos. Con lo que sí estoy peleada es con el hombre posesivo, celoso, controlador, vejador, golpeador, o sea, ese tipo de hombre no. Sí, no. No, y ahora ya en esa época de ese tiempo es tan difícil. Es difícil. Pero igual para poder tener una relación así como de la que tú hablas de nos vemos y después cada quien tomamos individuales, cada quien a su trabajo y nos vemos el fin de semana o nos vemos entre semana, tomamos café. Claro. Como ahora el tiempo está así para el tequilita y la sabanita y todo rico. También es difícil encontrarse gente así. Sí. Y que además puedes platicar con él cuando tú tienes tiempo que le mandes un mensaje, ¿sabes? Y si él es ocupado, tú esperas y te lo vuelvo a regresar en algún momento y tú igual. O sea, no hay nada. Oye, ¿por qué no me contestás el mensaje? Te lo envié desde hace mucho tiempo. No te interesa. Ser individuales. Ay, no. Cada quien en sus cosas y todo. Yo la conozco. Qué bien. Buenas tardes, buenos días. Te mando un beso, te quiero o no te quiero. Cuando nos vemos. Cuando te veo, ¿puedes mañana? Sí, no. Pasado mañana, ¿nos vamos al fin? Sí, nos vamos a un fin. Nada más puedo mañana. Pero el martes, miércoles te veo. Estaría rico, ¿verdad? Eso, por ahí tengo uno. Mira, yo me la paso todas las mañanas como lo dije en el programa en la noche. Alexa, búscame un novio. No me busques canciones, búscame un novio. Pero no me contesta la infeliz. Sí, Alexa, hace lo que le da la gana. Sí, nunca te hace caso. Bien envidioso, no comparte. Pero dicen que lo que se tarda mucho tiempo. ¿En llegar? Es porque es muy bueno. Pues mira, no me desespero tampoco. Hablamos de la palabra de que había que reconciliarse con ella, esperar. Tampoco me desespera, porque el que espera luego desespera. No, no, no. Mira, si las cosas se van a dar, se van a dar. Y si no se van a dar, yo tengo muchas cosas en la semana. Yo hablo de la semana porque es mi presente inmediato. Claro. No hablo de un futuro porque no sé qué va a pasar en el futuro. Así es como debe de ser, no pensar en el futuro, mañana. O más bien en el hoy. Si en el hoy me encuentro a alguien que padre y si no, pues ni modo, si mañana, pasado, qué sé yo. Pero no me desespero, tampoco espero, pero tampoco me desespero. Sí, claro, claro. Las cosas salen por alguna razón. Tú suelta para que el universo te dé lo que quieras. Suelta. ¿No? Y suelta, 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 pero no hay cuidadito que quieren agarrarlo. Livianos. Claro. Ustedes déjense llegar. Ustedes déjense llegar. Ustedes aflojen. Afloje. Aflojaditos así, bien rico. Aflojen todo y verán que todo va a llegar. Todo llega al momento que tiene que llegar. una tras otra, pero llegan, llegan. ¿De qué llegan? Llegan. El que sepas escoger es una cosa muy diferente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay a ja. Porque hay a ja. Ajá. Porque hay a ja. Mira, ¿quién sabe qué le suena el amigo? Mira, pero qué bonito que podemos estar hablando de esto y estemos compartiendo la energía con un hombre en la cabina porque la energía se tiene que compartir. No importa el género que te gusta. Si es hombre, hombre. De todos modos tu género es masculino. Entonces, la energía eso es a lo que me refiero. ¿Qué dice? Le digo que si es hombre, hombre. Y le hacen, eso dice, eso dicen. ¿Cómo no le hacen caso ya a las chicas? Dice, pues a lo mejor ya no sé. Pues es como le van a hacer cosas y se la pasa aquí metido también. Eso es lo que pasa con la relación. Ajá. Jugando. O jugando. Ajá. No, eso no es cierto, Carlita, no le creas. Finge. Mira. Justamente. Mira qué narizona está el nombre. Sí. No se crean, se puso una nariz roja de nariz. Sí, porque detrás de esto de pronto no saben lo que pasa y van a estarse imaginando cosas, ¿verdad? Sí, ese es el punto. El venado. El venado. El venado. Ahí sí, yo ya no sé, amigo, ¿qué pasa? Ya ves, ya ves. Es que no se fija con quién. Pues era el problema de los jóvenes. Peor el caso, dicen que sí se fija. Sí. Y no es cierto. No es cierto, yo lo veo que sufre. Por más pláticas que le doy, por más, mira, no debes hacer esto por ese. ¿Ves? Él te quiere a ti. No. Chiqui Baby, dice. Hasta levantó la boquita. Ya te dije. No lo recuerdes el nombre, por favor. Salud. Ahí está, hablábamos de un rapidín. Un rapidín diario. Claro, uno debe tener orgasmos todos los días. Ay, qué rico es el orgasmo. ¿Sabes que eso te rejuvenece? Y qué rico encontrarte un hombre que sepa dónde debe ser. Ah, claro. Porque de pronto son medio balines. Oye, este café de melate que tiene demasiada cafeína pero nada de azúcar. A ver, muévele. Ya le moví. Ya le moví. Porque a lo mejor le puso y no le... Ya le moví. Estamos hablando de un café, amigos, ¿eh? No crean que... Estamos hablando de tres cosas que me debe hacer. ¿De verdad? Uno que es tan sano y casto, los mugrosos son ustedes, ¿sabes? Sí, sí, sí. Así, así de pronto. Ándale, creo que sí. ¿Verdad que sí? Creo que sí tenías razón. Sí. Muévelo, muévelo. Que se abraza. Muévelo, muévelo. Que se abraza. Muévelo, Ah, ¿verdad? ¿Ya ves cómo se canta reggaetón de pronto? Sí, ya vi. Sí, sí, ya vi. Y bien sé, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, y te encanta cantar, ¿verdad? Me encanta cantar. Se te nota. Sí me gusta. Se te nota. Dejé de cantar un tiempo porque estaba dedicada a sacar adelante a mi hijo porque yo soy mamá soltera y este... Y sí, lo dejé. Pero hoy en día que no mantengo nietos, que no mantengo hijos, que no mantengo... y a nadie... Eres libre. Tomé la decisión de regresar al ambiente artístico ya hace como cinco o seis años, ¿verdad, Olguita? Como cinco, cinco años regresé de nuevo y dije, ahora sí va la mía. Pues cantas espectacular. Muchas gracias. Amigos, pongan su Facebook y su YouTube en Orbe para que vean lo que hace Carla Montenegro. Ay, muchas gracias. Porque la verdad es que yo cuando la escuché, yo sí corré cabina allá a foro. ¿Sí? ¿Y quién está cantando? Ah, porque te voy a decir raroca palabra. Te voy a regalar mi disco para que me escuches. Te regalo mi disco. A mí también cantas. Muchas gracias. Y lo vamos a presentar ya en diciembre. Ok. El disco, lo vamos a hacer una presentación. Es una de los, de los sueños. Hablamos de los sueños. Ajá. Pues sí, hay que cumplir los sueños. No, no ponerles un tiempo específico porque no sabes qué tanto te vas a tardar en poderlos llevar a cabo. Ajá. Pero independientemente de eso, creo que sí hay que buscar realizar nuestros sueños. Así es. Y este, en la pandemia, en, estaba yo en Acapulco, grabé dos, dos discos junto con el dueto que yo hacía en Acapulco. Ajá. Grabamos dos discos bien bonitos y uno de ellos se va a replicar, lo voy a replicar este, ahora ya como solista, pretendo para diciembre. Ok. En diciembre pretendo llevarlo a cabo. ¡Muy! Perfecto. ¿Cuánto tiempo tienes? Eso que estás platicando, ¿cuánto tiempo tienes preparándolo? En la pandemia, ¿en qué año fue la pandemia? Como el dos mil, ¿qué? Diecinueve. Veinte. El dos mil veinte. Ah, es que se me olvida porque yo en esa fecha andaba haciendo otras cosas. Eso. Sí, y también me parece una pandemia. Ándale. Encerrar, se llama encerrón. Encerrón. Para que no pongasle esa cara. Para los que no saben. Está, está chavo, ¿no? No digo. Hay que enseñarle mucho a ti, eso da flojera. Eso es lo que quieres, eso da flojera. Por eso dicen, señora de las cuatro décadas. Eso quiere, mía. Entonces, bueno, en la pandemia grabamos estos discos. Este, se me hizo porque sí tenía muchas ganas de entrar a un estudio y poder grabar. Y la verdad es que fue un disco bien bonito y este, y lo pude llevar a cabo. Y tener un programa era como que una de las segundas sueños que yo tenía o he tenido durante todos mis años de, de Carla. Ajá. No de Carla Montenegro, sino de Carla. Ajá. Este, y se me vino a dar a mis 51 años y ya te hace ya 10 programas que se me, que estoy cumpliendo ese sueño y lo vivo como si fuera el primero, la verdad, porque soy una mujer muy intensa, ¿me entiendes? Entonces, no sería quien soy si no fuera yo así. Claro. Entonces, cada, cada programa lo vivo muy intensamente como si fuera el primero y eso creo que nos puede dar en algunas personas como la excelencia porque te exiges, exiges el profesionalismo, la puntualidad, este, la limpieza de todo lo que vas a, bueno, en el caso del programa y me metí a estudiar en menos de una semana ya sabía muchas cosas que no sabía, pero yo creo que eso es lo que nos hace ser tan buenos en lo que de pronto podemos hacer porque estudiamos, estudias, estudias y eres constante. Yo creo que esa es una de las cosas que te ayudan para poder lograr tus sueños, ser constante, estudiar mucho y no desesperar mientras esperas. Llegó en el momento que tuvo que llegar el programa, estaba yo en un momento de mi vida muy bonito o estoy en un momento de mi vida muy bonito, muy padre en el que estoy viviendo todo tan plenamente a flor de piel y bien, bien intensamente, así que, pues así soy, intensamente. Apasionada. Apasionada, enamorada, yo amo el amor. Sí, yo también. Yo amo el amor. Mucha gente dice, pero es que a quién amas, amo el amor. Claro. ¿De qué se enamora? De la vida. del amor, de la vida, de cómo florece los seres humanos cuando tienen amor y la naturaleza en sí, cuando tienen amor, o sea, cuando hay amor, las cosas son bien, muy diferentes. son totalmente diferentes. Los amigos también te dan un amor distinto, no precisamente carnal, pero es espiritual, muy espiritual, muy de acompañamiento, entonces es un amor distinto, pero lo vives igual. Claro. Entonces, yo vivo todo eso, yo vivo todo muy intensamente. Sí. Hasta cuando me enojo. Claro, así que sienten que digan, ay, no te vuelvo a hacer, no te vuelvo a hacer enojarte. No te vuelvo a hacer un diploma. Te prometo que no te vuelvo a hacer enojarte. No te vuelvo a hacer un diploma. ¡Órale! Ahí está. ¡Salud! También hay gente como Jillian Intensa que hasta ahí se proyecta, ¿verdad? Sí, claro. ¡Saludcita! Sí. Ay, pues con mucho gusto, perdón, ¿no? Yo creo que esa es la vida. Así. A mí me gusta, sí, que todo es intenso, también apasionado, con mucho fuego, así que lo sientas, que lo piensas. Calmente, muchacho. Así me gusta, también. Así debería, debería de ser con todas las mujeres. Mujeres. Sí. Me he encontrado con pocas que aman de esa manera, pero hay que aprender a amar así. Hay que aprender a amar así. Y empezamos, ¿sabes que empezamos por nosotras mismas? Justamente, en el momento que tú amas de esta forma, me dicen a mí, es que vibras, es que se te nota. Ajá. ¿De quién estás enamorado? De la vida. Pero sí se nota, ¿sabes? Sí. Se nota cuando estás enamorado, cuando estás triste, cuando estás deprimido, cuando estás a punto de darte un balazo, es que estás muy enojado, cuando no aguantas, no te aguantas ni tú. Pero, pero sucede algo, este, bien importante. Nos enseñan a todo, Maribel, en nuestra vida, desde que uno nace, te enseñan a mil cosas, pero no te enseñan que es el amor propio. No. Nadie te dice, te dicen respeta a tus mayores, pero no te dicen respétate tú. Exacto. Cuídate tú. Te dicen cuida a tu hermano, a tu mamá, a tu papá, a tu abuelo, pero no te dicen cuídate tú. Y no hagas esto, y no hagas lo otro, pero ¿por qué no lo voy a hacer? Es cuando vienen, ¿sabes? Todas las, los puntos que pueden tornarse a mal, por creer que es un berrinche, o es algo que estás tú poniendo un tope ahí, para que no lo hagan. Entonces, empieza la curiosidad, ¿sabes? En lugar a que sea algo bueno, que aprendas algo de ahí, este, Sí. Se vuelve, monótono. Berrinche. Berrinche. Ajá. Y además de todo, te estacionas. Ajá. Y en un momento en que te estacionas ahí, no debe ser. Sí, no, no, no debe de ser. Y es muy importante, bueno, tú que tienes un hijo, ¿cuánto tienes en tu hijo? Ya tiene treinta y un años. Es que yo tuve a mi hijo a los veinte años. Uy. Dígate, lo que es decretar, cuando yo estaba jugando con una de mis primas, mi prima Brenda Saludos, este, una vez, y digo jugando porque pues, estás adolescente y estás ahí en el desmadre platicando cosas de chavitas y ta, ta, ta. Y yo bien fregona, lo que es decretar, o sea, uno no sabe cómo en el transcurso de su vida decretas muchas cosas. Ajá. Y yo le decía a mi prima, a los veinte años yo voy a tener un hijo porque quiero ser una mamá joven para estar con él, para jugar con él y para vivir con él lo que yo no viví con mi mamá, ¿no? Desde ahí ya hubiera una carencia, ¿no? Pero ya también había un decreto y efectivamente, a los veinte años tuve a mi bebé. Es que es el poder de las palabras, ¿sabes? No lo conocemos, Maribel. Y hablamos y decimos y pensamos, ¿es lo peor del caso que hasta el pensarlo, así se decreta? Sí. Sí. Depende qué tan intensamente lo pienses. Oye, así como dices tú que eres intensa, yo también soy súper intensa. Y te voy a decir una cosa, te voy a platicar algo, yo cuando voy de regreso del trabajo, el transporte me deja, yo creo que de aquí a Parque Delta. Ajá. Tengo que caminar un tramo así. Entonces, me bajo del transporte, ya traigo un cigarro en la mano, lo prendo, y voy platicando con el universo. ¿Qué sé? Oye, ¿sabes lo que me pasó? Eso a mí no me gustó, pero ya te dije que tienes que decirme, le hice de esta forma, ahora necesito hacer esto, pero ¿cómo lo voy? Y así me voy, así me voy hasta que llego a tu casa. Se llama meditar. Mucha gente medita sin darse cuenta, y eso que haces tú es meditar. No sabes cómo hablo, y hablo, y hablo, y digo, ah, ya vamos a llegar. Bueno, te excitan los muchachos, mejor ahorita hablamos tú y yo. Me vuelvo a meter a la casa. Ah, sí. Su casa. Ya te desconectaste. Ajá. Y hay un momento que otra vez está todo así, tranquilo, y cada vez se fue a dormir. Hay ocasiones que me he levantado de la cama, y salgo a la terraza. Y ahí en la terraza me recargo así, y empiezo a pensar. Dije, ¿qué iba a hacer esto? ¿Pero cómo lo voy a hacer? No, no va a hacer resultar así. Pero, a ver, yo te dije, tú no me diste ninguna señal, pero ahora lo voy a hacer de esta forma. Ah, sí. Y a lo mejor después me meto porque digo. Esas son las señales. Piensas que no, pero sí son. Sí. Porque haces una conexión, cuando estás meditando, tú haces una conexión con tu mismo espíritu, y tu espíritu te conecta al universo. Nosotros vivimos en siete planos. Y no nos damos cuenta cómo nos conectamos uno con otro. Y a veces nos quedamos suspendidos, pero luego, pum, nos avientan. Entonces, eso es lo que tú haces. No toda la gente lo logra, pero, o se da cuenta de ello. Pero sí, así es como se medita. Y dijera uno, ay, una vez estaba yo hablando con una persona, y me decía, es que yo sentí como que por ahí no, y mejor me fui por acá porque como que no me la tengo. No sentiste. Lo que pasa es que es tu intuición. La intuición es muy importante. Las mujeres tenemos mucha intuición, pero yo lo transformo al ángel que siempre tiene uno. Uno detrás, porque todos tenemos un ángel. Seamos de la religión que seamos, todos tenemos un ángel. Entonces, este ángel se conecta contigo como un Pepe Grillo, hace cuenta, y te habla al oído, ¿no? Y te dice, por ahí no. Ahí no, ¿por qué te vas a resbalar? Ajá, ajá. Ahí no, ¿por qué te van a saltar? Oh, ya sí. Ahí no, ¿por qué te dio miedo? Ya te dio miedo. Otra vez por ahí. Que no entendiste, que por ahí no. Que no entendiste por ahí. Otra vez. Y dije, pues, ay, pero si ya lo sabía. Exactamente. Y uno no hace caso de pronto, y ese tipo de cosas sí pasan. Y es lo que haces tú. Te conectas. Sí, ¿sabes? Yo platico mucho. Y platico mucho con el universo. Siempre les digo, Dios es el universo. Es el que nos dicen y nos guía. Porque, ¿sabes? Hay momentos en los que tú tienes que tomar decisiones y no puedes preguntárselo a nadie. Tienes que decirlo tú solo. Tienes que decirlo tú solo. Y además tienes que ser certera. Dices, a ver, concéntrate por el amor de Dios. Tienes que decir, ya, minutos. Y rápido tienes que formular todo. Dices, bueno, es lo mejor que lo pensé. Y creo que es por así, de todas maneras. A ver, ¿pa' qué te preocupas? Sí, la super hiper. ¿Te equivocas? Cajeteaste. De todas maneras, lo vas a componer tú. ¿Estás de acuerdo? Oye, fíjate que están bien. Estoy viendo aquí. ¿Qué? ¿No dijo eso? Que se conecte. Mira, nos están volteando, mandando mensajes. A ver, querida amiga. A ver, ¿qué están diciendo? Que nos digan, que nos digan. A ver. ¿Ya viste por ahí los mensajitos? Mira. Que nos canten. Ay, sí. Que nos, así, eso no es cierto. No es cierto, así no dice. Dice saludos. No es cierto eso que acabas de decir. Que cante. Ah, ya te dijeron que cante. Ay, que cante. Canta algo, anda así. Pero no traigo nada listo, no traigo pistas. Ay, pero si tú no necesitas hacer nada listo. Ay, no, yo así cantar, así pelón, ¿no? Canta algo. A lo pelón se vuelve uno, este, se llena uno de hijos a lo pelón. Pues dale. A estas alturas de la vida. Oiga, no. Mantengo diez y los que vengan. Sabes que, que no, sí te mandé la publicidad, porque, a ver, ¿te la mandé o no te la mandé? Sí me mandé esa publicidad, claro que sí. No, te mandé una publicidad de un evento al que voy a ir a hacer una bohemia. A ver, ¿dónde está? ¿Tú me quieres? Por ahí. ¿Tú me quieres engañar? No, yo no te estoy engañando. No quieres cantar. Aquí está, mira. Ve, ahí está la publicidad. Sí la vi, la bohemia. Ahí está la bohemia. Por eso quiero que los dejes picados, cántalo, para que sepan que te escuchen. No, allí para que, al contrario, que se piquen y vayan a verme a la bohemia el día viernes dieciocho de octubre. ¿Para qué escuche? A las seis de la tarde. ¿Qué nos canta algo la invitada? Es en Malakita Café. Es una cafetería tan rica que si vas te encantas. Sí. Te sientas ahí, estás como en una casa. O sea, así, ahí hay una esquinita en una mesa bien rica que te sientas y como si estuvieras en tu casa. Y te atienden. Bueno, más chingones que te atienden, no te atiendes tú sola. Pues ahí va a estar Malakita Café Presa Solísing 6-2, esquina Presa Salinillas en la Colonia Irrigación. ¿Sabes dónde está eso? Una cuadra abajito de Legaria, calzada Legaria, antes de llegar a Periférico. Legaria, pues estoy cerca. Calzada Legaria. Del hipódromo, bajas, dos cuadras. Pero si subes de Río San Joaquín, antes de, dos cuadras antes de llegar a Periférico, ahí está la calle Presa Solís 6-2, esquina Presa Salinillas. Es Malakita Café Bohemia con Carla Montenegro. El cobre es de cien pesos y los esperamos el viernes dieciocho de octubre a las seis de la tarde. En mis redes sociales, Carla Montenegro Cantante, ahí nos pueden ver. Tiene una voz espectacular, tiene una voz espectacular. ¿Tú quieres que cante y no voy a cantar? De verdad, yo cuando la escuché la primera vez, mira, cuando llegan los invitados y todo, llegan que van a cantar, siempre estoy ahí, ¿no? En mi computadora. Es raro cuando de repente, sí, lo pongo en la pantalla y escucho de lejos así. ¡Pah! Me levanto rápido y voy, ¿a dónde vas, Mari? Espera. ¿Quién está cantando? Le digo. Porque en realidad, mira, te escucho cantar y si mi corazón es así, pum, pum, pum. Tranquilo, cálmate, por favor, le digo. Allí está. Pero sí habrá una canción que nos pueda poner aquí el amigo, Coqueto. A ver, amigo, sí, Coqueto. Este Coquetón. Y luego, además, en unos minutos que te vio, ya sabe que eres un Coqueto. Y se podrá ver ahí o podré verlo aquí, te lo mando por, no se puede. ¿Cuál? Por eso, pero ¿te la puedo enviar de aquí por Bluetooth? ¿O qué puedes poner tú? O sea, me conecto, me conecto contigo. ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Todavía tenemos tiempo? Eso que eso quisiera. Tenemos unos minutos más. ¿Tenemos cinco minutitos? A ver, ¿con quién me conecto? ¿Cómo qué? Ahorita Carita nos va a cantar algo. ¿Por Bluetooth? Siempre cuento aquí, Benjamín. A ver, Benjamín, te paso este, me dices. Vayan, amigos, ¿eh? A la bohemia con Carla Montenegro. Sí, los espero ahí. ¿Dónde va a estar? Presa Solís número 6-2, esquina Presa Salvinillas, Malakita Café. Ajá. Ahí los esperamos con todo cariño y con todo gusto. Sí. A esta súper bohemia que vamos a. Sí, sí, sí. ¿Es de qué hora, es de qué hora, es Carlita? De seis de la tarde a ocho, más o menos. De seis a ocho. Seis, siete, ocho. Ajá. Ajá. Pues mira, no puedo decirte que yo canto turnos de cuarenta y cinco minutos, como dicen otros artistas, porque luego de pronto no sé, no es cierto. No cantas esos turnos. Entonces, este, yo canto hasta que la gente quiere. Claro, pues no quieren que te vayas. Y que no quieren que me vaya. Ahí está. Entonces, canto así. Ajá. No se puede, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Yo creo que les vamos a poner. Está conectado a algo, pues a tu YouTube. ¿Sabes o no le sabes, Benji? Ay, Benji. Ahorita voy a ir diciéndoles a todos tus. Tus queridas. Benji es medio embalín. Ah, verdad. Benji, no puede, no puede conectar. Nada. Están nerviosos aquí. ¿Stil Pro? No. No. Ah, Flow. Flow. Es que tiene Flow. No, no dice. Ok. Ya. Ya está. Perfecto. Ahí está, ahí está. Eso, eso, Carlita. Ya se fue. Ah, no se pudo. No se pudo. No se pudo. Bueno, pero tiene buen sonido. No tiene ni buen sonido ni nada. No se pudo. Como el grito. Crí, 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 crí. Es que luego no trae unos lentes. Sí o no, Benji. Sí. ¡Oh, qué caray! Déjame ver. Ya está. Ahora sí. Yo sabía que ibas a poder. Nada más es cuestión de torturarte un poco y reaccionas. Ándale. Así hay que torturarlo. Sí, porque si no, no reacciona este hombre. A ver. Vamos a ver este. ¿Qué les voy a pasar por aquí? A ver. A ver, ahí te va Benji, ¿eh? ¿Ya? Amigo, ¿te puedo hacer una pregunta? No, no, no. Ahí está ya. Que se escuche bien y bonito. Dale. ¿Le subo? Ah, es que no tiene, ¿eh? A ver, ahí. ¿Ya está? Y tú ya lo manejas ahí a tu antojo. Como quieras. Como quieran, quieren. ¡Ay, ay, ay! Échale, Carlita. Para Maribelita, que me fue invitado a su programa. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por venir. Para mí es un encanto recibirte aquí, tú lo sabes. Gracias, muñeca. A todos también. Que te quiero. Besos. Besos. A todos. Soy ese vicio de tu piel, que ya no puedes desprender, soy lo prohibido. Soy esa fiebre de tu ser, que te domina sin querer, soy lo prohibido. Soy esa noche de placer, la de la entrega sin papel, soy tu castigo, porque en tu falsa intimidad, en cada abrazo que me das, sueñas conmigo. Soy el pecado, soy el pecado, que te dio, nueva ilusión en el amor, soy lo prohibido. Soy la aventura que llevo, para ayudarte a continuar en tu camino. Soy ese beso que se da, sin que se pueda comentar. Soy ese nombre que jamás, fuera de aquí pronunciarás. Soy ese amor que negarás, para salvar tu indignidad, soy lo prohibido. Bárbara, bárbara. Ay, qué vibre bonito para ella. Ay, sí, se mencionó, mira. Bárbara, bárbara. Latinaste, amiga, de verdad. Latiné, de verdad. Soy el pecado que te dio, nueva ilusión en el amor, soy lo prohibido. Soy la aventura que llegó, para ayudarte a continuar en tu camino. Soy ese beso que se da, sin que se pueda comentar. Soy ese nombre que jamás, fuera de aquí pronunciarás. Soy ese amor que negarás, soy ese amor que negarás, para salvar tu dignidad. Soy lo prohibido. Soy lo prohibido para ti, mi amor. Amigos, se nos superacabó el tiempo. Ya saben que eso va contando así, pero no va a ser la última vez que vas a estar aquí conmigo. No, eso depende de ti, claro. No, pues yo te voy a traer todos los domingos. Ándale. Para seguir conociendo mucho más cosas de ti. Híjole, que conste que nadie se atrebró a preguntar nada. No, deja, los impactas. ¿Cómo? Deja. Espera, espera, que después va a haber esto, ¿eh? Y no me estás haciendo señas con los dedos, Benji. Ándale, besos, besos. Míralo cómo es de cochinón este. Te digo. Cochino, cochino. Cochinón. Carlita. Besos y abrazos, gracias Maribel. Gracias. Gracias a Benji y a la producción. Muchas gracias, Benji. Gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias. Bonita semana. Besos, Lía. Semana, cuídense. Bye. Gracias infinitas. Esto ha sido todo por hoy. Vive la vida atesorando alegrías. Y procura hacer de cada instante algo extraordinario. Gracias. 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 Gracias.